Bueno chicos, aquí tenemos otro ejemplo con Ruffini y lo primero que vamos a hacer es ¿Qué numerito vamos a tener que dividir? Pues el 2, ya que si nosotros despejamos la x tenemos para x igual a 2 ¿Bien? Siempre cogeremos este numerito de aquí, siempre vamos a coger a Ahora ponemos coeficiente a coeficiente para x elevado a 4, 1 Para x elevado a 3, menos 1 Para x elevado a 2, 0 porque no está Para x tenemos el menos 1 y como término independiente tenemos 9 El primero lo bajamos y ya a partir de aquí 1 por 2, lo ponemos aquí, sumamos, nos da 1 Lo multiplicamos, 2, lo sumamos, 2 2 por 2, 4, lo ponemos aquí, sumamos, nos da 3 3 por 2 que nos da 6 Y ahora 9 más 6 que nos da 15 Este de aquí es el resto de la división Y este de aquí es el resultado Si lo ponemos en forma polinómica le tenemos que bajar un grado a cada uno Por lo tanto x elevado a 3 más x elevado a 2 más 2x más el término independiente Y ahora con el teorema del resto simplemente lo pondríamos de forma que nos quedase bien Por lo tanto x elevado a 4 menos x elevado a 3 menos x más 9 es igual a x elevado a 3 más x elevado a 2 más 2x más 3 Todo esto por este numerito de aquí x menos 2 más el resto es decir más 15 Y con esto ahora sí ya habríamos acabado el ejercicio Ejercicios cortitos pero que sirven mucho Espero que en la cámara se aprecie bien Me sale mal, aquí abajo se ve muy mal Aquí arriba se ve muy bien Pero es lo que tiene tener la cámara en diagonal Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Un saludo a todos